¡Largaron el premio Microchip! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 7, pequeña ventaja sobre el 8 que lo viene emparejando cerca del 1. Por dentro carga el 5, más abierto lo viene haciendo el 6. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Abierto pasa a comandar el 8, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 7. A 4 cuerpos se viene desempeñando el 9, más abierto viene avanzando el 11. Por dentro se viene desempeñando el 8, más atrás lo viene haciendo el 6, ganando posiciones el 4 frente a la señal de los 800 metros. Se mantiene la lucha en la vanguardia. Abierto el 8, pequeña ventaja sobre el 7, se arrima el 9, más abierto corre el 11. Los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 8 como puntero enseña el camino. Acciona con ventaja sobre el 7, más abierto carga el 9, por dentro el 6. Más abierto viene atropezando el 11, desde el fondo el 4. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. El 8 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 9 que insiste. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia el 11. Por dentro se manda el 6, desde el fondo carga el 1 con el 10. Último 250 metros de carrera, pasa a comandar el 11. Saca ventaja sobre el 9, el 6. Abierto viene descontando el 10. Último 50 metros de carrera, corre firme en la vanguardia el 11. Pocos metros, impone el 11 con apreciable ventaja. Sobre el 6, abierto corre el 10 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!